Corporación Geo le presentó a la Bolsa Mexicana de Valores sus informes financieros del segundo al cuarto trimestre de 2013, información pendiente por divulgar y que generó la suspensión de sus acciones. Este hecho es un paso para que las acciones de la desarrolladora vuelvan a cotizar en el mercado accionario, luego de que fueron suspendidas el 29 de julio de 2013 debido a que informó que no presentaría la información el segundo trimestre del año, derivando de los problemas financieros que enfrentó la compañía. Sin embargo, aún quedan pendientes los reportes correspondientes a 2014 y al primer trimestre de este año para que la Bolsa Mexicana de Valores levante la suspensión de la cotización de sus acciones. La emisora deberá cumplir con los motivos por los que fue suspendida, y en este caso fue por no revelar la información solicitada. Sin embargo, debido a que la suspensión superó los 20 días establecidos como límite, pues ya lleva 22 meses sin cotizar en el mercado, la Comisión Nacional Bancaria de Valores deberá emitir un documento a la Bolsa Mexicana de Valores en donde indique de este levantamiento. No obstante, para que se concrete este trámite, la compañía deberá cumplir con lo establecido en la legislación y reglamentos correspondientes. De esta forma, la empresa logró un acuerdo concursal con sus acreedores que fue respaldado por accionistas, con lo cual sale el concurso mercantil. Informo para nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.